Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Yo espero que ustedes se encuentren excelente porque hoy vamos a grabar un muy buen video y es un reto donde yo me voy a maquillar con productos de un dólar y hasta menos de un dólar. Déjame contarles que ahorita yo andaba por el centro y yo dije, Dios mío, déjame aprovechar y a ver si encuentro maquillaje que esté en menos de un dólar y eso fue así, o sea, yo vi la gloria y compré muchísimos productos para yo maquillarme el día de hoy. Así que si ustedes quieren ver este desastroso maquillaje o glorioso maquillaje, vamos a ver cómo nos queda porque realmente les voy a ser sincera, no me hice maquillada, así que no me juzguen, yo voy a hacer lo que sé, simplemente es cuestión de que nos divirtamos ustedes y yo aquí juntos ahora mismo en el mismo lugar, así que abro estos de los cinturones y comencemos con el video. Y lo que vamos a iniciar es con la base, $35 pesos, $35 pesos muchísimo menos de un dólar. Obvio es muy oscura, pero no habían de otro color, yo dije, bueno, para nada mejor eso. Entonces vamos a utilizar, a ponerle primero la base y compré esa esponja que vale $15 pesos, obvio es mucho menos de un dólar, mire, este cuánto fue que valió $35, mira, he estado, he estado con esa junta que vale un dólar, son $50 pesos. Así que ya ustedes se pueden imaginar lo barato. chicos pues ya, ya ustedes se pueden imaginar todo el tiempo que yo llevo aquí poniéndome esta base. Lo primero es que esta esponja, miren, para nada, absolutamente. Y la base, pues la base se seca muy rápido, se seca demasiado rápido y realmente no tiene nada de cobertura. A la esponja le doy un 1, obviamente. Así está mi piel, le puedo aplicarle la base. Ahora, lo siguiente que me voy a hacer la ceja, pero ¿qué sucede? Que ahí no había nada para yo hacerme las cejas. Entonces, lo que voy a hacer es ser creativa, porque ajá, si no hay, pues vamos a crearlo. Esta fue una paleta que yo compré. Esta costó, esta costó $90 pesos, es más de un dólar, es menos de $2 dólares. Pero había más que costaba muchísimo menos, pero los colores no me gustaban tanto. Esos colores a mí me encantaron. Miren, esto lo que compré es un polvo. Este es un polvo compacto. Decía que tenía vitamina C y yo dije, bueno, pues lo compro. Y valió $60 pesos. O sea, un poquito más de un dólar, pero miren. Vamos a ponernos un poco de esta. En el otro. Antes de ponernos la sombra. Este costó $60, pero trae dos, vean. Trae uno y dos. O sea, que cada uno vale tres. Como ya no tenemos brocha para los ojos, lo que vamos a hacer es aplicárnosla con el dedo. Pero este dedo está sucio. Vamos a buscar una toallita. Miren, voy a coger este y me lo voy a poner de transición. Miren, ahora nos vamos a poner este color blanco en el párpado. Y es muy, muy polvoso. Ahora vamos a ponernos este color. ¿Dónde está? Este color que está aquí abajo, que es como rosadito claro en la sombra, en el lagrimal. Este color que fue el que pusimos aquí en la transición, vamos a ponerlo aquí debajo. Ahora vamos con el blush que costó $30 pesos, que es mucho menos que $1 dólar. Y tenemos estos cuatro colores. Vamos a utilizar estos dos para ponernoslo de control. A ver si nos funciona. Dios mío, ahora. Vamos a ponerlo con esta sombra que lo utilizamos para todo, en este color un poquito de iluminación aquí y aquí. Con el mismo rosado que lo pusimos aquí en el lagrimal. Vamos con la máscara de pestaña. Miren aquí lo que encontré pintar. Esta de arriba es de este lado y la de abajo. Vamos a pintar con este lado para ver cuál es la diferencia porque realmente no sé. Ok, me gustó más la de este lado porque le da más volumen. Y eso es lo que yo quiero. Así que me voy a poner de esa en este lado. Ahora lo que voy a hacer es a poner de pestañas. Yo nunca en mi vida me he puesto pestañas, pero estas, miren, estaban ahí por $20 pesos. Ustedes saben, por $20 pesos. O sea, eso es ni la mitad de un dólar. No botan nada. Vean, 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 vean. Bueno, mis hijos, no voy a luchar más con eso porque es un fail total. Miren esto. Cuando yo vi esto, este es el labial. Casi no había de ningún tipo de labial. Costaron $20 pesos. O sea, menos de un dólar. Lo bueno es que tiene su puntica ahí, vean. Que ustedes pueden delinearse con ella mismo. Chicos, y así finaliza mi maquillaje. Oh, Dios mío. A mí me encantó. Siento que no estuvo tan mal. O sea, hay muchas cosas que sí funcionan. De verdad. Hay otras que para nada que le doy un cerro. Pero hay otras que realmente sí funcionan. Chicos, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Tanto para que le den un me gusta y que se suscriban. Porque para ustedes no cuesta absolutamente nada. Pero a mí me ayudarían bastante. Así que escriban en los comentarios del 1 al 10 que también le pareció este maquillaje. O sea, que yo he cogido todo para que esto grabe, mis hijos. Pero dejen su comentario, compártanlo con más personas. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para que así puedan ver el próximo video. Y esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video que estará genial. Bye. Listo. Besitos para ustedes. Listo. Listo. Listo.